qué tal amigos de vecino político es un gusto estar con ustedes en esta video información pues amigos clasistas y racistas son los que promueven la quema de libros de textos y esto fue lo que dijo el presidente en su conferencia mañanera después de enterarse que en san cristóbal de las casas en una escuela un grupo de padres e indígenas maestros indígenas pues desafortunadamente cayeron en las mentiras de esta derecha de esta oposición y les creyeron que estaban buscando adoctrinar a sus hijos y qué fue lo que hicieron pues hicieron una fogata y quemaron desafortunadamente estos libros de textos gratuitos que servirían para sus hijos el problema es de que pues ahora cómo van a estudiar estos niños si ya no cuentan con estos libros de textos en aguascalientes pasó pues una marcha de más de 10 mil personas manifestando el rechazo de los libros de textos gratuitos gratuitos de la set y esto pues como pueden ver es básicamente pues grupos fifís que están igual buscando a toda costa golpear a este gobierno y sin quizás haber leído o haber pues más o menos escuchado a expertos en la materia y yo tengo algo claro si hemos tenido la educación que hemos tenido hasta el día de hoy y pues internacionalmente pues no hemos tenido realmente un logro destacado porque tendríamos que seguir haciendo lo mismo porque no probar otro método de enseñanza y no abrirse a la posibilidad de que pueda hacer algo algo mejor algo positivo todo cambio es positivo eso hay que dejarlo bastante claro y pues esto es un nuevo método de enseñanza que de hecho ya es aplicado precisamente en universidades y escuelas privadas pero por qué por qué precisamente estos padres de familia que están negándose y que se cuentan a ciertos gobernadores de la oposición quieren que no lleguen estos libros cuando pues muy seguramente muy probablemente ni siquiera sus hijos están estudiando en escuelas públicas a dónde quieren llegar con esto la realidad es que están siendo manipulados porque había mucho dinero de por medio en este tema pues de la creación de libros dinero que se iba a empresas de políticos que estaban metidos en la impresión de libros o como ricardo salinas pliego que también intenta a toda costa evitar el pago de impuestos y busca presionar al presidente de esta manera influyendo en los medios de comunicación que están bajo su cargo y esto aclararlo porque no es más que una concesión ni siquiera le pertenece pero al final de cuentas de esta manera han estado manipulando y el presidente se fue con todo porque pues estos obviamente tienen ayuda en la misma suprema corte de justicia tales así como maru campos la gobernadora borracha que que fue la de hecho la primera en meter un amparo evitando el mandato constitucional que le corresponde a la cep de entregar los libros de textos gratuitos buscó un amparo y luis maría aguilar el ministro se lo otorgó para que no puedan distribuir en chihuahua estos libros de textos gratuitos el presidente obviamente los tuvo que exhibir en la mañanera y dejó un claro mensaje al pueblo para que se entienda por qué estos es estos personajes están ayudándose entre ellos y por qué están evitando a toda costa que estos libros de textos lleguen a sus manos además de anunciar que el presidente pretende galardonar a claudio x gonzález aquí hay muchísimos intereses de por medios y entre ellos saben perfectamente que es la privatización y eso es lo que están defendiendo estos derechosos vamos a escuchar el mensaje a la nación que dio el presidente en esta conferencia mañanera lo de los libros que me preguntas se van a distribuir en donde no hay amparos ya están distribuidos y el lunes próximo es el regreso a clases y aquí vamos a dar a conocer y en donde hay un amparo como el caso de chihuahua que la gobernadora interpuso una controversia en la corte y un ministro conservador conservador contrario a nosotros resolvió en una primera instancia que no se entreguen los libros en chihuahua entonces es la gobernadora y este ministro de la suprema corte todavía no se termina el proceso nosotros vamos a respetar ahí no se van a entregar los libros a las escuelas vamos a a que los padres de familia participen es que también estos conservadores piensan que todos viven como ellos que todos tienen para comprar libros la mayoría de la gente tiene muchas necesidades económicas y como va a comprar los libros de donde van a sacar para comprar los libros pero es la misma mentalidad de cuando querían imponer la llamada reforma educativa para avanzar en la privatización de la educación con el propósito de que estudiaran los que tuvieran dinero para pagar colegiaturas yo no estoy en contra de la educación privada el que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer este es su derecho pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares educación no es un privilegio es un derecho del pueblo entonces siempre han ambicionado poner al mercado de educación como si fuese una mercancía siempre siempre han ambicionado poner la salud al mercado como si fuese una mercancía para que se pueda curar si se enferma el que tenga para pagar un médico particular o ir a una clínica privada ese es el ideal conservador y lo que difundieron por todos lados un supuesto dicho ¿no? asiático no les des pescado enséñalos a pescar si no hay río si no hay arroyos no hay lagunas no hay mares no hay pescado o todo déjalo al mercado que el estado el gobierno no intervenga en nada que tenga que ver con el desarrollo que incumpla su responsabilidad social el estado debe ser policía para proteger a los de arriba a las minorías es como si un grupo de mafiosos está sentado en una mesa jugando póker y hay dos o tres que están cuidando las espaldas con armas largas eso en el imaginario de esta gente es el estado que estén diciendo los guardaespaldas déjenlos trabajar a los que están ahí hay también que el estado les ayude cada vez que hay una institución financiera en quiebra para que los rescate ahí sí que entre el estado pero que no se use el estado para ayudar a los pobres porque eso es populismo eso es paternalismo entonces esa mentalidad ha prevalecido por mucho tiempo los gobernadores van a o gobernadoras van a tener que explicarle a la gente cómo le van a hacer si no se permiten los libros y eso de las quemas de libros pues cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros pues es como el equivalente a destruirlos arrancarle las hojas y no los han leído es fanatismo conservador y politiquería porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía del pueblo no 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 así no van a avanzar claudio x gonzález hijo le está haciendo un servicio extraordinario al movimiento de transformación y si lo vemos al pueblo de México está ayudando muchísimo lo vamos a condecorar aquí porque este está ayudando mucho para que se consolide la transformación es un buen promotor pues mientras en unos lugares pues queman libros los destrozan se manifiestan en contra de estos libros precisamente en Chihuahua otro gobierno panista donde la gobernadora borracha Maro Campos solicitó un amparo y pues se lo dio el ministro Luis María Aguilar lo que no contaban era como dijo el presidente que tenían ahora que explicarle a los padres de familia porque sus hijos no van a contar con estos libros de textos gratuitos y fueron a manifestarse como pueden ver en esta imagen con justa razón o sea ni siquiera les preguntaron ni siquiera los tomaron en cuenta y luego dicen que no son autoritarios cuando esta decisión fue de una sola persona de una gobernadora que pues quizás en su estado natural etílico y así como el Borolas Calderón pues tomó una decisión tan nefasta cuando bien pudo haber hecho como el presidente les ha enseñado y que todavía no captan que eso es lo peor del caso bien pudieron haber hecho un plebiscito una consulta popular para poder pues saber lo que la gente piensa los padres de familia pero no simplemente con todo el autoritarismo del mundo decidieron ellos que tenían que frenar esta distribución de los libros de texto y muy aparte de esto pues una jueza autoriza que la CEP le dé a utilizar los libros de texto del ciclo anterior o sea que vamos a tener un desfase en una generación en la que unos aprendieron de una manera y otros van a aprender de otra forma pero lo peor del caso es a quien realmente les hace falta estos libros de texto pues a alguien como un expresidente como Vicente Fox que en definitiva no sabe ni escribir ni gramaticalmente ni siquiera las letras correctas algo le pasa a Fox que escribe de esta manera al igual que aquí peor ogro con H creo que ni los ni los niños de educación básica están tan mal como lo está Vicente Fox pues así amigos manipulados desinformados un sector de la población que cae desafortunadamente en las mentiras de un grupo que no les interesa el pueblo les interesa recuperar los privilegios que perdieron desde el 2018 así que amigos de vecino político les agradezco su compañía en esta videoinformación los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita si el video les gustó apóyennos con su like compartan el video y escriban sus comentarios recuerden mi nombre es Cristian sigan teniendo un maravilloso día nos vemos en un próximo video es cuanto